Hola, mi nombre es Claudia Rodríguez, estoy concursando para este super concurso que está lanzando Robenta para ser la chica ahí del año que viene o hacer la imagen de Robenta. Para ello les voy a mostrar como me hago un peinado super chévere, básicamente es un peinado vintage que se está usando muchísimo, es algo sencillito que uno se puede hacer en el cabello y luce muy lindo para salir a caminar el domingo, ir de broncho, cualquier cosa. Entonces básicamente se agarran acá el flequillo desde el principio, desde lo más arriba que pueda, se lo agarran así y le empiezan a dar vueltas a su mechón hasta el final. Bueno, yo creo que quedaría mejor con un poquito más de cabello, o sea desde acá abajo, así, exacto. Desde arriba se lo agarran y empiezan a voltear y con un ganchito de estos negros super sencillos se lo agarran acá atrás, lo más atrás que puedan. Y ahora en el otro lado hacen lo mismo, agarran un mechón desde lo más arriba que puedan, empiezan a voltear así y se agarran acá atrás. Y están listas y peinadas para el fin de semana, se ponen algo super relax, algo loose, que las dejen caminar y salen por toda Bogotá con su peinado vintage. Bueno, voten por mí, espero que les haya gustado y espero ser más chicas ahí el año que viene.